Desde mi parte era esta información y le paso a Cora que ella tiene algo más para comentarle. Bueno, no, esta información también es importante porque sabemos que no solamente se aprende dentro del aula y en la escuela, sino en todas estas experiencias de las cuales los alumnos pueden participar. Así que bueno, esperemos que eso sea un éxito y que puedan los chicos de escuela secundaria y de los últimos años de primaria disfrutarla. Lo que quería informar es lo que vinimos trabajando a raíz de la última emergencia hídrica por la que pasó Salto en la UEGD, que es la Unidad Ejecutiva de Gestión Distrital. Siempre al decir UEGD no estamos acostumbrados a nombrar la sigla y me confunde. Bueno, en esta mesa distrital que armamos con los gremios, con Coordinadora de Política Socioeducativa, habíamos trabajado previamente con los inspectores, con Dirección de Educación y también Secretaría de Desarrollo Social, tratamos de armar un protocolo ante una nueva emergencia que pueda llegar a Salto. A partir de esto elaboramos distintas acciones porque ya se implementaron en la emergencia anterior y que dieron resultados y nuevas para poder implementar y trabajar desde la prevención. Sabemos que en las escuelas es muy importante trabajar desde la prevención porque es el lugar donde los chicos pueden aprender todo esto y llevarlo a sus casas y es el lugar donde también como trabajamos en la emergencia anterior se puede detectar cuáles son las familias con necesidades, cuáles son las familias que se han autoevacuado y cuáles son las familias que necesitan más de otro tipo de atención que no es solamente el que puede dar la escuela. Por eso lo principal es que las escuelas van a estar abiertas, como estuvieron en la emergencia anterior, vamos a continuar con el dispositivo que aplicó el EDIA, con las orientadoras sociales que recorrían los centros de evacuados llevando a los alumnos para que puedan asistir todos los días a clases. Además de eso, la información que se puede dar en la escuela y cualquier otro tipo de contención y ser el centro donde los chicos y las familias pueden acercarse día a día para lo que necesiten. Además de estar aprendiendo, lógico que es la principal función de la escuela. Lo que también estamos trabajando a partir de esta semana, que todavía no llegó a las escuelas, pero lo vamos a implementar, es la preparación de la mochila de emergencia. Eso estamos trabajando con desarrollo social para que puedan aprender qué es lo que tenemos que tener ante un tipo de emergencia así para que los chicos estén preparados. Bueno, todo esto es lo que esperemos que nos llegue, pero bueno, sabemos que tenemos que tenerlo previsto y es preferible que todo el mundo esté preparado antes que nos agarre en alguna emergencia. O sea que bueno, ese es el protocolo que tenemos, que ya mandamos a todas las escuelas y bueno, con el que vamos a trabajar a partir de ahora.